Sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Al señor Seade, si me hace favor. Señor Seade, Nancy Rodríguez de Oro Sólido. En una breve conversación que tuvimos en el Senado cuando usted compareció le pregunté acerca del tema de transferencia de tecnología. Usted me comentó que no lo habían llevado a cabo en la negociación. Quisiera preguntarle cómo quedó, dado la importancia de este tema. Y por otra parte, al canciller, si me permite, Marcelo Ebrard, fíjese que nos han contactado una asociación de refugiados en Estados Unidos, perdón, en Canadá. Y al igual que el señor senador ahora Napoleón Gómez Urrutia, bueno, están allá en algunos términos similares. Entonces, querían saber si habrá alguna comisión especial porque ellos quieren regresar a su país. Esas serían mis dos preguntas. Gracias, presidente. Le confirmo lo dicho antes que el tema de transferencia de tecnología es un tema de cooperación, es un tema operativo, no un tema normativo como tal. No se han creado obligaciones, que es básicamente lo que es un tratado comercial, es un intercambio de derechos y obligaciones, pero sí tenemos el marco para cooperar y todo el área de medio ambiente en buena medida, mucho de lo que prevé es, igual que otras áreas, pero es en particular temas de cooperación, desarrollo conjunto, trabajos conjuntos en la frontera, por ejemplo, y en todo esto la transferencia de tecnología será un tema importante, pero no como temas del tratado con obligaciones. Gracias. Señor Canciller. Bueno, sí, con mucho gusto, si es caso, por lo que entiendo, de refugiados que sufrieron persecución política en gobiernos anteriores, pues sería conocer los casos. No hay persecución en México hoy, entonces es relativamente sencillo, hay que ver cuáles son los delitos de los que están acusados, si es el caso. Deme por favor la información y nos abocamos. Bueno, pues así estuvo familia, las preguntas que formulé en la mañanera en presencia del presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues México no se puede quedar nada más con ser un fabricante de partes y solamente exportar esa mano de obra. tenemos que tener la tecnología y sobre todo, bueno, los conocimientos de transferencias de tecnología para poder crecer y detonar ese potencial que tenemos en México. Desafortunadamente, bueno, pues ustedes ya escucharon la respuesta que me dio el subsecretario al señor SEADE en relación a esta transferencia de tecnologías que yo le pedí que fuera pues muy importante para la negociación del tratado de libre comercio cuando estaban en sus inicios de recién llegados ellos, ¿no? En una conversación muy breve que tuvimos en el Senado de la República, le planteé yo al señor SEADE que no nada más habría que ser mano de obra y fabricantes, sino que habría que desarrollar también nuestras propias tecnologías en todos los ámbitos productivos del país. El señor SEADE se vio muy extrañado ante mi pregunta, lo recuerdo muy bien, y como que no concibe que podamos nosotros negociar el que Estados Unidos pues nos deje los conocimientos de cómo generar estas nuevas tecnologías y estos conocimientos para generar grandes desarrollos tecnológicos y en todos los ámbitos. Esto, familia, no es nada más de gratis. Estados Unidos pues lo hace con otros países, por ejemplo, con China ha tenido convenios de transferencia de tecnología a cambio de nuevos mercados, y un ejemplo fue lo que se negoció con las telefónicas en China para que estas telefónicas norteamericanas transfirieran sus conocimientos tecnológicos a China, y China es como ha podido desarrollar sus propias tecnologías celulares y telefónicas. Un caso muy significativo es Huawei. Entonces, bueno, también Estados Unidos se ha apropiado de grandes tecnologías de los mismos rusos, alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es conocido por muchos de ustedes, y bueno, pues hay literatura al respecto, como grandes cerebros rusos y alemanes se fueron a Estados Unidos y desarrollaron grandes conocimientos de grandes tecnologías. Entonces, esto no es de ninguna forma algo imposible. Se puede hacer, pero solamente, bueno, pues los mexicanos, en este caso los equipos negociadores, habrían que sentarse con Estados Unidos y decirles, bueno, ¿saben qué? Ustedes, así como nosotros, pues les mandamos partes y producto, pues ayúdenos a generar también talentos tecnológicos y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de negociación, ¿no? De intercambio, y de que si a Estados Unidos le interesa que México crezca, o bueno, si no le interesa, bueno, pues por lo menos negociar esos conocimientos hacia los mexicanos, que se puede, hay ejemplos que se han dado y México tiene mucho, mucho que negociar. Entonces, bueno, pues tan solo los mercados, somos uno de los principales mercados de ventas para Estados Unidos, entonces no estaría nada mal que se negociaran ese tipo de transferencia de tecnología y de conocimientos y de capacitación a nuestra gente mexicana para que pueda desarrollar esas grandes tecnologías y esos grandes conocimientos en muchos ámbitos de la vida productiva de México. Y por otro lado, bueno, pues también esta pregunta que le hice al canciller, que efectivamente, seguramente van a estar viendo, hay una asociación de refugiados mexicanos en Canadá que me contactaron precisamente a través de YouTube, donde me solicitan, me piden que por favor ellos quisieran regresar a su país, pero con una forma, pues, protegida, que tuvieran algunos elementos que les permitiera llegar en paz a México, llegar en paz y en tranquilidad con toda su familia, porque ellos quieren regresar a su país, pero con una seguridad de que no se les va a perseguir, como fue el motivo de que se fueron de México. Y hay unos temas, unos, pues, ejemplos específicos, por ejemplo, en años anteriores, en los movimientos políticos que se hicieron, hubo gente que creó algunos partidos políticos, que sus dirigentes los traicionaron, ellos protestaron, y bueno, vivieron una persecución tremenda a través de estos líderes políticos, que, bueno, pues, quisieron abusar de la buena voluntad de muchos de ellos que pensaron que era un cambio, esto fue a principios del año 2000, en el 2006, precisamente también, que se crearon algunos otros partidos políticos, y que se vieron traicionados por los líderes que vendieron a los partidos como el PRI, el PAN, vendieron sus candidaturas, sus diputaciones, y protestaron, y tuvieron que pedir asilo en Canadá, y bueno, pues sí, el país de Canadá, pues, les dio este asilo. Hay una asociación que piden, pues, que se les garantice que van a regresar y que ya no van a ser perseguidos y acosados, como en aquel entonces. Entonces, incluso uno de ellos me dijo, este, vía WhatsApp, me dice, Nancy, yo quiero que mis hijos conozcan su país, ya mi hija tiene cinco años, tres años, ha nacido acá en Canadá, y yo quiero regresar a México para que conozcan México y que podamos regresar tranquilamente a nuestro país. Entonces, son temas que están pendientes. Entonces, el señor canciller, ya ven que, bueno, lo comentó, ya en México ya no hay perseguidos políticos, y bueno, pidió que se le entregara la información, y que se lo voy a hacer en detalle, quiénes son, y bueno, pues, para que se le garantice su regreso a nuestro país. Y bueno, familia, pues esto es, a grosso modo, mis preguntas que hice en la mañanera, y ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado, los quiero mucho, los tengo en mi corazón, y nos vemos, pues, más tardecito en otros videos. Gracias, y ya saben, suscríbanse, recomiéndenos para que esta familia de oro sólido crezca, y también denle su dedito arriba, porque gracias a ustedes y al apoyo que hemos recibido en YouTube, pues es que estamos creciendo, y nos permiten a ustedes seguir dando información, verás que les sirva, verás, y sobre todo confiable, porque pues ya ven cómo están todos los demás medios mintiendo y tratando de engañar. Entonces, pues aquí nos vemos, familia, y ya saben, los tengo en mi corazón, y los quiero mucho. Gracias, bye.